Nuestros colegas y amigos de Radio 2 están transmitiendo las distintas instancias del Festival del Chamamé. Mucho trabajo y mucho compromiso que salga bien. Hasta ahora va todo bien, hasta ahora. Los problemas del primer día fueron técnicos como en todas partes. Cuando hay tanto cable que poner y tantas conexiones, obviamente por allí aparece algún problemita. Pero ahora estamos muy bien afiatados, ya la transmisión está saliendo muy bien. Por internet, nos han escuchado en Estados Unidos, nos han escuchado en España. Mi familia en El Dorado me ha escuchado perfectamente bien. Lo cual nos pone muy contentos y creemos que estamos posicionando una vez más a la radio donde corresponde. ¿A qué hora arranca la transmisión de ustedes? Y obviamente, seguramente una o dos horas antes acá en el anfiteatro. A las 7 de la tarde arranco yo con el programa Industria Nacional desde acá. En vez de hacer hasta las 9, hago hasta 8 y media más o menos. Que ahí entra Martín y Daniel Colinet. Y ahí hacemos hasta que termine. Realmente una experiencia muy linda. Sí, dormir a la mañana en mi caso, por ejemplo, acostarme tarde, que no es mi estilo. Me estoy acostando a las 5 y pico de la mañana. Bueno, gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos y un beso. Bueno, hoy del otro lado, no como espectador, sino trabajando en este festival, Martín. ¿Podés creer que nos hicieron trabajar? Yo que el año pasado venía a divertirme, a tomar algo y a disfrutar. Bueno, pero estábamos disfrutando de la fiesta. Y es un gran esfuerzo de Radio 2 que se comprometió a llevar el festival a mucha gente que no puede venir por distintos motivos. Sabemos que Radio 2 es una radio popular y todas las noches estamos llevando las alternativas desde que comienza hasta 4 o 5 de la mañana en directo todo lo que está pasando aquí en el anfiteatro. Bueno, Mariano, me decía los distintos lugares del mundo que ha llegado la señal de Radio 2 y cómo los escuchan por Internet. En Internet es importantísimo. A veces no nos damos cuenta. Y nos mandan mensajes, tenemos nuestro mensajero acá, el mensajero de todos los días. Y nos dicen, los estoy escuchando en España, los estoy escuchando en Italia, en Estados Unidos. Mande saludos a la familia tal de corriente porque somos correntinos y a través de la radio estamos disfrutando. Y eso nos da una gran satisfacción. Y vale el esfuerzo, a pesar de que tenemos que trabajar de noche o levantarnos tempranito al otro día. Pero es una gran satisfacción y vale el esfuerzo. Saldo positivo. Saldo muy positivo y esta es una fiesta magnífica. Así que bueno, gracias a vos también por estar con nosotros en la radio. Eso siempre te quiso decir y bueno, ahora me sale esta palabra para agradecerte que te incorporamos. Y creo que ya estás como una de las periodistas más prestigiosas antes de televisión y ahora también de radio. ¿Y dónde está? Y eligió la mejor radio. Eligió Radio 2 la doctora Rosana Zal. La producción que tiene Radio 2 aquí en el anfiteatro. Demos esos nombres. Y está Lorena Lefort, está Sonia, está Carlitos Margalot, está Martín Godoy, los operadores que están en estudio. Ya se va a incorporar Carlitos Simón, está Daniel Colinet, está Carlitos Estejeman, está Mariano Gómez, estoy yo. Un equipo grandioso. Y una vez esta noche van a venir a compartir algo con nosotros. No a trabajar, te invitamos a tomar una cervecita. Un buen zapocay para cerrar la nota. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias!